Escuchar, pensar y hablar correctamente. Estimado y estimada audiencia de A Opinión, qué gusto saludarles nuevamente en esta su columna J. El día de hoy vengo a hablarles de un proyecto personal que para mí es muy, pero muy importante. Este es mi primer libro, Inventario. Fue la primera recopilación de los textos que he publicado en medios como La Jornada, como LJA, como El Chile Aguascalientes y algunos otros medios. Mi segundo libro fue Reminiscencia de la Democracia, en donde abordo la importancia de este sistema político en el cual nos ha tocado vivir. Pero el tercer tema, y es el anuncio de mi próximo libro, se llama El Poder de la Oratoria, que es una de las más grandes pasiones que tengo en mi vida y algo que me ha marcado. Desde que decidí participar en política activamente, me quedó perfectamente claro que hablar en público es algo que nos define como personas, define lo que pensamos, lo que sentimos y cómo podemos trascender en las demás personas. Este libro tiene dos partes. Se llama El Poder de la Oratoria, de la teoría a la práctica. En la primera parte abordo la reseña de la oratoria, de la retórica, de las competencias argumentativas, desde el antiguo de Móstenes hasta la oratoria de Sir Winston Churchill. Y en la segunda parte son consejos prácticos que sirven en demasía para poder aplicarlo, porque de nada sirve el conocimiento que no podemos aplicar. Quiero invitarte y a través de este medio de comunicación tan relevante como lo es esa opinión, extenderte una invitación para que estés pendiente en el mes de diciembre, en donde será la presentación en tecnológico universitario, para que puedas acompañarme en la presentación de mi tercer libro. Recuerda que somos nuestras palabras, somos lo que sabemos, sabemos para existir y existimos para saber lo que somos. Me despido con toda la gratitud del mundo y un atento saludo a toda la audiencia de opinión. Saludos.